Vamos a cambiar de tema, centenares de personas participaron en una caminata y bicicleteada por el Día Internacional del Agua. Hombres, mujeres y niños asistieron con entusiasmo a esta actividad que organizó la Autoridad Autónoma del Agua. Tomaron conciencia. Con una caminata y bicicleteada por la Avenida Arequipa, se iniciaron una serie de actividades programadas por el Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo. Cientos de hombres, mujeres y niños caminaron y pedalearon bajo el intenso sol, buscando crear conciencia en el uso del líquido elemento. Bueno, cuidarla, ¿no? Es importante saber que hay personas que no tienen acceso al agua, ¿no? Como nosotros de repente acá en zonas urbanas si las tenemos, deberíamos ser conscientes en esto y saber administrarla, ¿no? En este evento participaron el viceministro de Agricultura y Riego, Luis Zabaleta Remy, y el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, José Luis Montenegro. Como ven, es un largo contingente lo que ha venido y el mensaje es de que conservar el agua, el agua es vida, hay que conservarla, hay que cuidarla. Para muchos niños este fue su primer paseo en bicicleta. ¿Cómo estaba el paseo, Eliseo? Bien. ¿Sabes manejar bicicleta o estás aprendiendo? Estoy aprendiendo, pero mi mamá me dijo que me iba a caer. ¡Ah! ¿Y te has caído o no? En esta caminata también se hizo presente Piuf, el primer perro skate de nuestro país.